Gracias. 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 Sara Cifuentes es comunicadora para el desarrollo de la Universidad Católica del Perú y candidata a la maestría de gerencia social de la misma universidad. Ella está especializada en la creación, desarrollo y gestión de proyectos sociales de alto impacto, centrados en la primera infancia y en poblaciones de alta vulnerabilidad, con experiencia en proyectos de desarrollo en la empresa privada y en el sector social. Actualmente, Sara es gerente de gestión y desarrollo de la Asociación Taller de los Niños TANI Perú, organización líder en desarrollo infantil en zonas urbanos marginales de Lima. Raúl Tola estudió Derecho en la Católica y ha ejercido el periodismo escrito y televisivo en los principales medios del Perú y es un colaborador habitual en el diario El País de España, donde actualmente reside. Ha publicado las novelas Noche de Cuervos, que fue adaptada al cine en el 2001, Heridas Privadas, Flores Amarillas, La Noche Sin Ventanas y el policial histórico, la favorita del Inca. Y Rubén Sánchez, tiene una maestría en Administración de Empresas, es especialista en gestión de empresas familiares, planeamiento y dirección estratégica. Cuenta con 10 años de experiencia en la gestión comercial B2C y de marcas en multinacionales de consumo masivo y 10 años en empresas de servicios industriales B2B. Rubén es gerente general de la Pastelería San Antonio y ha sido gerente general en Copalpima. Así que muchas gracias por estar acá, es un gran honor tenerlos. Y quiero empezar contigo, Sara. Ángela Merkel en Alemania, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, Katrin Jukopstovir en Islandia, Sana Marín en Finlandia, Tassi Ing-Wen en Tailandia, todas ellas mujeres. ¿Por qué, Sara, las mujeres que son cabezas de Estado en el mundo están teniendo tanto éxito en la gestión de esta crisis? Este es el gran momento del liderazgo femenino en el mundo. ¿Qué opinas? Hola, Estefan, gracias por la invitación. Y la pregunta que haces es una pregunta muy interesante. Efectivamente, las mujeres líderes en los países en este momento están marcando un camino que no necesariamente se está viendo de la misma forma en gobiernos manejados por hombres, sin que por ello algunos gobiernos manejados por hombres lo estén haciendo bien. Bien, yo creo que hay una cuota bien importante en la forma en la cual las mujeres se enfrentan las situaciones. No sé si todo el mundo comparte la misma opinión, pero me parece que las mujeres tenemos una capacidad para ver las situaciones, ya sean problemas o situaciones positivas, desde distintos ángulos al mismo tiempo. Es decir, no es que estamos centradas solamente en tomar decisiones científicas o decisiones racionales, sino que siempre tenemos una cuota extra en la cual nos aseguramos de ver qué tipo de impacto va a tener en distintos frentes. Yo creo que esto es bien importante en este momento, porque culturalmente las mujeres somos quienes hemos estado a cargo de cuidar a las familias, de cuidar a las personas que nos rodean, de cuidar en general que todo el mundo en la familia se encuentre bien. Por lo cual no me hace mucho ruido cuando escucho que son mujeres las que justamente están tomando decisiones racionales y muy claras y muy científicas, duras en muchos casos, pero también con una cuota muy grande de empatía y de mucha claridad sobre cómo se tiene que cuidar a las personas y a las familias. Entonces creo que es un equilibrio que normalmente quizás los varones tienen que buscar primero un lado y después el otro para las mujeres de forma intrínseca, tenemos que tomar decisiones claras, duras, pero al mismo tiempo lo hacemos tomando en cuenta el rol de la familia, la salud y cómo vamos a asegurar el bienestar. No sé si este es el momento de liderazgo femenino, yo creo que el momento de liderazgo femenino empezó hace mucho tiempo y creo que se viene viendo desde distintas aristas. Nosotros tenemos ahora un presidente hombre, pero lo cierto es que hay mujeres, cabezas de ministerios, de direcciones que se están bajando en este momento y tomando las decisiones difíciles también. Creo que el momento del liderazgo femenino empezó hace mucho, pero se está viendo con mucho más claridad ahora que no solamente se tienen que tomar decisiones duras y racionales, pero que también tiene que haber una cuota de empatía muy clara y de asegurar el bienestar de toda la sociedad dentro de este proceso, y no solo de algunos. Gracias, Sara. Y Rubén, en el sector privado, ¿estás también viendo una mayor participación de mujeres en estos momentos de crisis? Sí, coincido totalmente con Sara. Hay una mayor sensibilidad, percibimos una mayor sensibilidad de las mujeres en cuanto al impacto que tienen estas medidas sobre el hogar, y claramente el impacto está directamente relacionado a las decisiones que en los hogares normalmente están regentadas por ellas. Pero de hecho lo que más me llama la atención es, otra vez lo que comenta Sara, es que en mi propia empresa, o en el círculo empresarial en donde me desenvuelvo, vemos que muchas de las consultas se están sustentando en las mujeres para ver el impacto de las decisiones empresariales sobre las casas, sobre los hogares. De acuerdo. Y ahora, ya que estamos contigo, Rubén, quiero leerte algo. Quiero leerte algo. Ellos, los empleados, son la principal motivación que nos impulsa a extremar el cuidado de su salud. Cerrar intempestivamente en un negocio de alimentos implica perder comida, capital de trabajo, pero nos ha dado la oportunidad de poner a prueba nuestros valores. Regalamos nuestra mercadería a nuestros empleados, a estas 700 familias que durante 15 días deben mantener a sus hogares y pagaremos sus utilidades la siguiente semana y, por supuesto, el sueldo a fin de mes. Este post que apareció en tu LinkedIn generó mucho aprecio y muchísima simpatía por parte de la ciudadanía. Y acá quiero poner un tema. En general, mucha gente siente una cierta ambivalencia hacia el empresario. Y muchas personas sienten que cuando las papas queman, los dueños de las empresas se preocupan fundamentalmente por sus intereses. Yo te quisiera preguntar, ¿qué opinas tú de esto? ¿Hay algo que los empresarios no están haciendo lo suficientemente bien como para mejorar su imagen en el país? ¿Qué opinas? Es una buena pregunta. De hecho, cuando publiqué este post en LinkedIn, claramente se hace en una red cerrada que tiene como objetivo irradiar a una comunidad profesional. Mi objetivo no fue una viralización que saliera de esos linderos. Pero estoy de acuerdo en que se necesitaba dar un mensaje porque efectivamente existe una percepción acerca del empresariado. Es un empresariado malo y orientado exclusivamente a sus propios intereses. Ahora, yo lo que creo es que esta percepción está fuertemente sustentada en la historia. Venimos desde el año 80, diría yo, que es la historia que conozco, sufriendo de fuertes embates a nivel económico y, por supuesto, convulsión social, que han hecho que los empresarios protejan su capital para poder subsistir, para que este capital se conserve y pueda hacer que la empresa subsista o se transforme de periodo a periodo. Y la reservación del capital está orientada de alguna manera a preservar no solamente los ingresos que ellos les representan, sino también el de sus empleados. Una organización finalmente es un ser vivo, es un ser que crece, se agrande y se va achicando en función a cómo la economía va desenvolviéndose. Pero que un tiempo esta parte, y sobre todo con la explosión de la comunicación y la exposición que tenemos las empresas a las redes sociales, tiene un compromiso de comunicación vital. Y es que debemos ser muy claros, creo, con cómo las empresas nos dirigimos no solamente a nuestros empleados, sino a la comunidad, a los stakeholders, ¿no? A todos los que de alguna manera intervienen en este círculo que impacta sobre la empresa. Para mí es súper importante, en primer lugar, que la cabeza de la empresa comunique permanentemente sobre las decisiones y sobre el camino que la empresa va a tomar, especialmente en condiciones como esta. Pero sobre todo que entendamos que en este contexto es imposible obrar, trabajar, como lo hacíamos en contextos de crisis meramente económicas. Hoy día las empresas, por supuesto, van a tener que apelar no solamente a las facilidades o a los préstamos que les otorguen el Estado, en este caso que están dando muchas facilidades para poder subsistir con préstamos de capital de trabajo, sino para poder meterse la mano al bolsillo y mantener con un flujo de caja óptimo, por lo menos que le permita pagar a los empleados para pasar esta crisis. Y es que si algo debemos tener claro los empresarios es que han habido muchos y muy buenos años de generación de utilidades que han, por supuesto, hecho que los accionistas generen riqueza. Pero hay momentos en donde, otra vez, los linderos en donde esas utilidades deben ser reinvertidas o retornadas a la empresa para que esa subsista debe primar, pero se debe decir. Yo te puedo decir con honestidad que el comunicado, a pesar de que lo hice hace 15 días, toma más vigencia hoy que la crisis se agrava y que los periodos de cuarentena se prolongan. Hoy, más que antes, debemos meter mano a esas utilidades acumuladas o distribuidas para poder asegurar que una vez levantada la cuarentena podamos seguir operando y manteniendo los puestos de trabajo. Deja de preguntarte esto, dado que el sector, bueno, todos los sectores han estado tan impactados, pero en tu caso, y creo que la respuesta que nos des probablemente sea, toque a muchos empresarios que están teniendo que tomar decisiones difíciles. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en estas semanas de cuarentena desde que empezó la crisis? Es una buena pregunta. Yo diría que la priorización del gasto sobre mi flujo de caja. Como en cualquier flujo, tú priorizas el pago de impuestos, el pago de salarios y, por supuesto, el pago de proveedores. Pero en un contexto en donde no generas ventas, donde no tienes ventas y la caja, lo único que sucede es que se va contrayendo, lo que tienes que hacer es destinando esos pocos recursos que te van quedando hacia tu grupo de interés más importante, a sus stakeholders más importantes. Y claramente, desde el final del mes de marzo hasta hoy, y de hecho, hasta el 10 de mayo, que en teoría termina esta tercera extensión, todos los esfuerzos de la compañía van a estar orientados a preservar a nuestro personal y a evitar que tengan algún tipo de recorte en sus ingresos. Preservar sus salarios, preservar sus beneficios, para que puedan seguir manteniendo sus familias. Es difícil porque tienes a proveedores que están en la misma situación y que necesitan de estos flujos para poder, por supuesto, ellos mantener a sus propias empresas y, por supuesto, a sus empleados. Pero claramente la prioridad es usar lo que tenemos para que nuestros empleados sigan teniendo flujos. Gracias. Me gustaría hacer un salto a otro sector, que es la política. Y me gustaría, Raúl, que nos comentes cómo estás viendo el manejo de esta crisis por parte de nuestras autoridades políticas. Tú eres un gran lector de la realidad política del Perú. ¿Cómo estás viendo el manejo del Ejecutivo, de esta crisis que estamos viviendo todos los peruanos? Yo quisiera primero referirme, si me permites, Estefán, a lo que han dicho tanto Sara como Rubén. Yo creo que Sara ha mencionado una palabra que es fundamental y que yo creo que en estos tiempos deberíamos tener muy presente, que es la palabra empatía. Tú has hecho una larga lista de autoridades mujeres que están dando el ejemplo en el mundo de cómo se debe combatir una crisis de la magnitud del coronavirus, una crisis mundial, sanitaria, humanitaria, como la del coronavirus. Y yo creo que no es una coincidencia que justamente los grandes ejemplos de manejo de coronavirus sean mujeres y sean líderes empáticos, ¿no? Hay que contrastar lo que hacen la primer ministra de Nueva Zelanda o Angela Merkel con lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos de Donald Trump, donde Donald Trump ha dicho hoy día que una recomendación para combatir el coronavirus es buscar una solución para inyectarse desinfectante o para inyectarse luz en el organismo. Lo que ya no es solamente un problema de liderazgo, sino que es una temeridad y es, la verdad, algo por lo que debería responder ante la justicia más adelante Trump. O lo que está haciendo Bolsonaro en el Brasil animando a la gente a que se siga abrazando, a que rompa la cuarentena, diciendo que los brasileños deberían ser una especie estudiada por la genética porque son capaces de nadar en una sequía y sobrevivir a eso. O lo que está haciendo Boris Johnson en el Reino Unido. Boris Johnson lanzó la política de contagio controlado que fracasó de tal manera, de una manera tan rotunda, que el propio Boris Johnson se contagió de coronavirus y tuvo que ir a una unidad de cuidados intensivos dejando huérfano a su país en un momento como el que está viviendo ahora la humanidad y teniendo que ceder su liderazgo al ministro de Relaciones Exteriores. O lo que está haciendo en México, López Obrador, que también es un gran promotor del contacto humano en los momentos actuales. Estos son personas, hombres todos, para los que digamos el principal rasgo o la principal norma de conducta es el narcisismo. A diferencia de la empatía que se exige en estos momentos, que te obliga a pensar primero en otras personas antes que en tu popularidad o en tus ratings o en tus ganas de notoriedad. Entonces yo creo que eso es una gran lección la que nos están dando las mujeres en este momento, las mujeres que lideran el mundo. Y también quería comentar lo que ha dicho Rubén, porque me parece que estamos viviendo un momento muy especial, muy particular para la empresa privada peruana. Hay que decir que es una empresa privada que por malos empresarios está viviendo una crisis reputacional muy grande en los últimos tiempos. Estamos viendo los casos del Club de la Construcción, los casos de las donaciones en maletas a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, lo que es una vergüenza para el gran empresariado nacional, que desafortunadamente ha contaminado la reputación de buenas empresas, que son la mayoría que están haciendo las cosas bien y que han venido haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Porque también es verdad que esto que está pasando ahora con el coronavirus no es algo nuevo. Lo que está haciendo el coronavirus es acelerar los procesos de la modernidad, que entre otras cosas hacen que las empresas consideren entre su principal capital su reputación. Y lo que estas empresas tienen es una gran crisis reputacional que desafortunadamente se está agravando en estos momentos. Porque la sensación que dejan estas empresas, quizá podemos perfectamente asociarlo con el individualismo y el narcisismo de estos líderes políticos, lo que están dejando, la imagen que están dejando, es que piensan exclusivamente en su rentabilidad, en sus beneficios, en seguir, digamos, haciendo dinero después de muchos años muy beneficiosos para estas empresas. Lo que desafortunadamente no es posible en estos momentos. La gente está exigiendo sacrificios, sacrificios a todo el mundo. Desde estas personas de ingresos medios bajos, que están ingresando al mundo de la pobreza por la crisis del coronavirus, hasta los principales empresarios de nuestro país. Yo no sé si esto lo están entendiendo estos mismos empresarios que arrastran esta crisis reputacional y que han perjudicado de una manera tan lamentable al sector privado, tan importante, digamos, para el desarrollo del Perú. Y sobre lo que tú me estás preguntando, yo veo las cosas desde aquí, desde Madrid, donde veo, y lo que veo es que efectivamente el Perú, en manos de Martín Vizcarra, ha atacado la crisis del coronavirus, digamos, desde un enfoque más parecido a estas líderes mujeres que han anticipado los contagios, que han reaccionado rápido, que han echado mano a las reservas internacionales para tratar, digamos, de paliar los efectos económicos en el bolsillo de las personas particulares. Creo que, evidentemente, el Perú está en ese lado y no en el lado de los Boris Johnson o de Trump o del Bolsonaro. Siento que hay algunos problemas en la gestión de esta crisis. Creo que los mensajes no han llegado claramente. Creo que es un problema, por ejemplo, y que se está registrando como falta de transparencia del gobierno, que las conferencias de prensa no acepten repreguntas de los periodistas. Creo que eso sería importantísimo. Y que la información, creo que por problemas, digamos, propios de nuestro país no sea todo lo clara que debería ser para, por ejemplo, permitir que muchas personas tomen previsiones y anticipen, digamos, del modo en que van a enfrentar de aquí a una semana el coronavirus. Si uno sabe que dentro de una semana no va a recibir un bono o no va a tener trabajo, tomará sus precauciones. Será distinto a no tener la información, ¿no? Pero, de todas formas, yo diría que es una evaluación positiva la del manejo de crisis de parte del gobierno. Es curioso que la prensa internacional, The Economist, y algunos canales de los Estados Unidos lo estén haciendo en relación y en contraposición a sus propios países, ¿no? Países que nosotros asociamos con la seriedad, como el Reino Unido, tienen una actuación muy contrastada con la del gobierno del Perú. Que está, me parece, pagando también los platos, digamos, de todas las carencias que está arrastrando durante tanto tiempo en nuestro país, entre otras en sanidad pública, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Sí, Rubén, tú querías decir algo. Sí, lo que comenta Raúl con respecto al empresariado me hace total sentido. De hecho, una de las características del empresariado responsable o que está alineado a políticas de responsabilidad social empresarial es que este subsiste, ¿no? No es casualidad que una empresa que tiene larga data o que tiene muchos años en el mercado subsista porque está apalancada muy fuertemente en los valores de sus accionistas, ¿no? Y, por supuesto, esto lo extrapola San Antonio, ¿no? Esto claramente sucede con muchas empresas que tienen 60, 80, 100 y muchos más años, ¿no? Porque el compliance, el cumplimiento de los valores de la compañía se hace presente en cada una de las decisiones de la compañía, ¿no? Y el actuar de estas se hace evidente, ¿no? Hay empresas que han donado sus inventarios, hay empresas que tienen partidas presupuestales exprofesas y que están esperando en este momento para poder ser distribuidas en población vulnerable, en un proceso de procesal, por ejemplo, ¿no? Que ha priorizado sobre su facturación una partida exclusiva, pues, para poder hacer distribuciones de canastas a poblaciones vulnerables, ¿no? Los bancos, por ejemplo, en algunos casos están haciendo también asignaciones sobre sus utilidades para poder ayudar a llegar a lugares donde un banco normalmente no llegaría, ¿no? Entonces, creo que eso está alineado completamente con los valores, concuerdo completamente con Raúl. Sí, Raúl, tenías la manito levantada. Solo para terminar de complementar lo que dice Rubén, si eres una empresa que quiere vender valores, tu mensaje tiene que ser coherente con esos valores que quieres transmitir. Es decir, tú no puedes vender solidaridad, afecto, cariño, y cuando las papas queman, como en una situación de esta naturaleza, pretender que tus utilidades sigan siendo cobradas y sigan siendo distribuidas como si nada hubiera pasado, ¿no? Y por otra parte, creo que hay que entender que estamos en una sociedad hiperdemocratizada. La opinión en un país libre como el Perú fluye de una manera que no fluía antes. Entonces, es verdad que las redes sociales van construyendo corrientes de opinión mucho más sólidas y mucho más articuladas que en el pasado, que eran mucho más improvisadas, si tú quieres, ¿no? Lo que quiero decir es que si las empresas, por ejemplo las AFPs, no comprenden que lo que está pasando es una reacción del público frente a malas conductas o a conductas poco solidarias, lo que va a terminar ocurriendo es que si pasa el coronavirus van a haber manifestaciones en las puertas de estas empresas que probablemente apedreen a estas empresas. Yo no quiero ser tremendista y por supuesto yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero eso es lo que va a pasar. Y seguramente, además, esto terminará perjudicando el negocio. Es decir, aquí hay un círculo que podría ser virtuoso, que está siendo un círculo vicioso para estas empresas, enrocadas en posiciones antiguas y poco modernas, ¿no? Gracias, Raúl. Sí, todo esto tiene una tremenda complejidad sistémica. Y de hecho, Sara, me gustaría preguntarte a ti, tú que estás trabajando de manera tan cercana justamente con poblaciones muy vulnerables, ¿cuál ha sido el impacto de todo esto en esas poblaciones? ¿Cómo se está viviendo esto en las familias, en las comunidades en las que tú y Tani están interactuando? Cuéntanos un poquito. Bueno, creo que no debe ser sorpresa para todos saber que se está viviendo mal, ¿no? Se está viviendo mal por distintos frentes porque yo creo que las familias tenían bastante tranquilidad en un inicio de pensar que eran dos semanas y que dentro de estas dos semanas iban a poder manejarse de la forma en la que mejor lo podían, pero esto se está alargando mucho y esto, de todas formas, tiene un impacto muy claro en la vida y en la subsistencia de las personas. Nosotros trabajamos en San Juan del Urigancho y lo que hemos visto es que de la noche a la mañana simplemente todo cerró, salvo los mercados, pero todo cerró. Los centros de salud que atienden temas como pequeños pero importantes ya no atienden este tipo de temas. Entonces, a nosotros, por ejemplo, todos los días nos llegan decenas de mensajes de personas que no saben qué hacer con pequeñas enfermedades difíciles o con sus bebés recién nacidos que no tienen ni la más mínima idea de cómo van a hacer con las primeras semanas, qué tipo de situaciones tienen que tener en mente para estar alerta y eso es complejo, es complejo de manejar porque estás hablando no solo de la vida de las personas pero también de las emociones y de la forma en la cual estas personas ahorita no están teniendo la tranquilidad necesaria para poder salir adelante. Algo que también creo que es importante mencionar y es que a lo largo de los años el desarrollo económico del país o lo que nosotros queríamos creer que era un desarrollo económico igualitario no lo ha sido pero ha hecho que desaparezcan muchos espacios comunitarios que eran muy importantes. Por ejemplo, hace algunos años o hace 30 años podíamos encontrar comedores populares donde las mismas municipalidades organizaban y tenían una trazabilidad para hacer llegar los alimentos a estos comedores populares que cocinaban para las familias estas familias se las llevaban a casa, etc. Esto con el tiempo ha ido desapareciendo porque la situación ha mejorado mucho y también porque el Estado ha generado varios programas de alimentación como Cali Warma por ejemplo que daban este beneficio pero ahorita que todo ha parado no hay nada. Entonces, ¿cómo se empiezan a repotenciar estos liderazgos comunitarios? Estos espacios comunitarios que en los años 80, 90 realmente salvaron el país de las situaciones que se estaban viviendo y que ahorita nos podrían estar haciendo mucho bien. Nosotros no tenemos por ejemplo no teníamos un comedor comunitario y en tres días armamos uno y logramos organizar la comunidad para que nos ayude a asegurar que la comida llegue donde tenía que llegar. Las organizaciones comunitarias ya están establecidas, ya se conocen, hay presidentes, hay secretarios, ya saben cómo funciona y esta podría ser una buena forma y yo creo que ahí el Estado está perdiendo un poco de mente que quizás para estos espacios tan tumultuosos como por ejemplo San Juan del Urigancho pero hay muchos otros distritos que tienen similares características podrían utilizar mucho más las comunidades. Yo entiendo que lo han querido hacer a través de las municipalidades que no necesariamente han sido las más eficientes pero retomar el rol comunitario en este momento podría salvarnos de todas formas. Gracias. Una de las palabras que más me ha impactado en esto que creo que es una palabra precisa es esta palabra empatía y creo que es un elemento fundamental pero quisiera preguntarles ¿qué más? ¿qué otros atributos ven ustedes que son grandes observadores de lo que está pasando en un contexto tan complejo? ¿qué otros atributos se requiere para ejercer el liderazgo en un contexto de tanta crisis? Si quieres respondo yo. Bueno, la primera ya la mencioné hay que comunicar todos hemos hecho mención al poder que tienen las redes sociales y al impacto que tiene la comunicación y sobre todo la rapidez con que esta comunicación llega no solamente los stakeholders sino la comunidad es crítico comunicar rápido y bien en segundo lugar creo que la empatía es fundamental es reconocer cuáles son las necesidades de cada uno de los grupos de interés es crítico para determinar qué acciones tomar no solamente a nivel empresarial sino a nivel social y comunitario de tal manera que podamos ayudar a que esto se supere rápidamente y por último y que tiene que ver con una componente de innovación la rapidez con la que adoptemos el cambio negocios muy tradicionales o poco 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 capacitados para poder adaptar cambios rápido van a a quedarse en esta crisis y no van a poder salir a flote hay que transformarnos hay que mirar hacia afuera pero que una de las mejores oportunidades que tenemos hoy es la oportunidad de ver el ejemplo de aquellos países o que ya pasaron la primera curva o que están terminándola ver a China por ejemplo ver a España ver a Francia ver Italia es una suerte de bole de cristal que nos permite ver el futuro y qué medidas podemos tomar acá de hecho hay bastante data con respecto a lo que va a suceder claramente hay una orientación hacia el e-commerce que está haciendo que este en un contexto como el nuestro donde había tanta resistencia y miedo a hacer transacciones en línea se potencie muchos de los negocios hasta acá en el Perú por ejemplo están implementando plataformas de e-commerce muy rápido gracias a algunas plantillas que ya existen y están incorporando a su propio sistema el sistema de delivery para garantizar de alguna manera la garantía de salubridad en el transporte de sus alimentos de hecho por eso la ministra de producción ayer por ejemplo ha salido públicamente a declarar que esta sería una de las industrias que podría salir a operar yo creo que con esa capacidad de reacción estaríamos en condiciones de reactivar con buenos protocolos rápidamente el impacto positivo que tienen las empresas en la comunidad ¿y tú Sara qué estás aprendiendo en torno a todo esto? ¿qué es lo que se requiere para ejercer liderazgo en un momento de tanta complejidad? Mira estoy bastante de acuerdo con los aspectos que estaba mencionando Rubén pero sí quisiera acotar un par de cosas por ejemplo a nivel de comunicación he visto mucho y también porque tengo amigos que me cuentan un poco lo que ocurre en sus empresas por ejemplo que hay que ver qué comunicas también ¿no? y de la forma en la cual se comunica porque podemos encontrar desde los líderes con mucha claridad sobre comunicar tranquilidad un norte muy preciso etcétera y hay los líderes que comunican que el mundo se está volviendo un caos y no saben qué hacer entonces yo creo que como líderes sí es muy importante tener mucho control emocional también tener mucha claridad sobre lo que quieres comunicar y cómo lo vas a comunicar y cómo vas a manejar estas respuestas porque es muy fácil también saturar la comunicación de sus propias emociones y sentimientos que me parece que tienen que tener un lugar pero al menos en el contacto por ejemplo con los colaboradores o con las personas con las cuales uno tiene mayor relacionamiento hay que utilizar estos espacios de comunicación como espacios positivos ¿no? yo sí le agregaría a lo que Rubén decía dos cosas bien importantes una y que creo que las dos cosas tienen que ver mucho con cómo el líder se tiene que o el líder o quien se siente en un espacio de liderazgo o en un espacio en el cual puede generar un cambio para otras personas uno es compartir constantemente la idea de que todos somos seres resilientes todos hemos nacido en un país y somos de generaciones en las cuales lo más probable es que el Perú se estaba ya cayendo a pedazos en ese momento y todos hemos aprendido de una u otra forma cómo podemos subsistir cómo podemos ayudarnos cómo somos más que solamente entes individuales y somos entes partes de una comunidad entonces yo creo que asegurar que tenemos esta resiliencia y de no sentarnos y esperar a que las cosas pasen sino ver si desde nuestros propios lugares hay algo que podamos hacer creo que es bien importante y lo segundo es que te lo tienes que creer es decir uno puede armar miles de planes y nosotros teníamos un plan por ejemplo para dos semanas y en dos semanas íbamos a volver a abrir y empezamos las vacunaciones de nuevo y etcétera y se acabaron las dos semanas y simplemente no vamos a poder volver a abrir y entonces te tienes que creer lo que le dices a tu equipo y lo que le dices a las familias porque en ese momento tú no tienes claridad de si las cosas realmente van a estar bien como tú lo estás esperando tú solo tienes planes tienes ideas tienes algunas posibilidades para ejecutar algo pero no tienes claridad si lo que haces vas a funcionar nosotros teníamos una toda nuestra estrategia está basada en lo presencial en enfermeras en profesoras en un equipo maravilloso que atiende alrededor de 30.000 familias al año pero de forma presencial y de un día para el otro cambiamos a digital eran un equipo que nunca había utilizado una computadora que nunca se había filmado haciendo un video que nunca había tenido que tener grupos de whatsapp para poder coordinar porque todo se hacía presencial y en ese momento nuestro único rol como personas que manejan el equipo que lo dirigen es decirles todo va a estar bien esto es distinto y es una nueva forma pero para adelante y en ese momento yo les soy muy sincera uno no tiene claridad sobre si realmente va a ser así y si realmente va a tener un efecto pero lo importante es tener en ese momento la claridad para decir para adelante y que en caso algo ocurra hacer lo que justamente estaba diciendo Rubén tomar decisiones con rapidez y a partir de eso decir esto no funciona pasemos a lo siguiente y no quedarnos estancados sobre cosas que quizás no pueden estar funcionando en un momento gracias Raúl yo pensaba en un poco en esta realidad que estás viviendo en España y estás en uno de los epicentros de esta tragedia del coronavirus ¿cómo ha sido vivir eso? Raúl ¿cómo ha sido vivir todo lo que ha ido pasando en Madrid que es donde tú estás? donde ha habido este disparo de los casos de coronavirus ¿cómo se ha vivido ahí en el día a día? pues ha sido comprenderás algo muy complejo nadie está preparado para enfrentar un evento de esta naturaleza porque yo creo que aquí lo que más atemoriza lo que más sorprende es que uno está en su casa tienes las ventanas por las que ves a la calle las calles están vacías y por esas calles vacías es que circula un enemigo silencioso que es al que te estás enfrentando es decir no es algo palpable no es algo digamos que uno pueda ver me hace acordar alguna cobertura que hice hace muchos años en el terremoto de Japón cuando me tocó ir digamos casi hasta la central nuclear de Fukushima que se había desbordado era algo parecido con la radiación ¿no? porque tú estás acercándote a la central nuclear y la sensación de miedo es muy extraña porque eso el miedo hacia lo invisible hacia algo que no puedes palpar hacia algo intangible ¿no? así que yo creo que eso es lo primero que te diría ¿no? con una gran incertidumbre luego es verdad que también se producen situaciones de muchísimo estrés yo tengo dos hijos pequeños que son los que peor la pasan en una circunstancia de esta naturaleza ¿no? mi hijo pequeño de dos años se despierta todos los días y me pregunta si vamos a ir a su colegio o qué vamos a hacer hoy día es decir a él le cuesta comprender que hay una emergencia por la que no podemos salir de casa ¿no? felizmente España está dando ya la curva el día de hoy se han registrado menos contagios que curaciones lo que ya es un dato extraordinario está cayendo también el porcentaje de muertes sigue siendo altísimo pero hoy día han sido cerca de 350 hemos llegado casi a mil lo que demuestra que efectivamente está cayendo y el domingo el gobierno ha autorizado una primera salida de una hora con los niños a la calle para que digamos vean la calle después de haber estado casi 50 días encerrados en la casa así que yo creo que todo esto que te estoy contando lo resumo con la palabra nuevamente incertidumbre ¿no? incertidumbre además porque cuando uno está fuera cuando uno vive su vida normal sabe lo que ocurrirá el día de mañana sabe lo que ocurrirá dentro de una semana lo que ocurrirá dentro de un mes ahora mismo no sabemos qué va a ser del mundo dentro de un mes o dentro de una semana porque va a tener que echarse a rodar nuevamente la maquinaria de producción del mundo a restablecerse las cadenas de pago que se han comenzado a resquebrajar yo creo que todo eso es algo que no sabemos cómo funcionará ¿no? Muchas gracias y muchas gracias por esta visión tan amplia que nos han dado de distintos sectores lo que vamos a hacer ahora es abrirlo a las preguntas a preguntas de las personas que nos están siguiendo Sara una pregunta que te hace un un amigo o un amigo que nos está escuchando es cómo se puede repotenciar los espacios comunitarios como comedores en una situación así ¿qué se te ocurre? Mira se me ocurre un sinfín de ideas lo cierto es que las municipalidades en muchos casos tienen empadronados a los asentamientos humanos entonces de hecho está toda la data que la ha sacado hace poco tiempo el instituto de estadística donde sabemos además cuáles son las manzanas que tienen mayores dificultades cuáles son los ingresos etcétera yo sé que en un pasado había un tema político bastante complejo dentro de los comedores pero ahora tenemos tecnología y es algo que no teníamos previamente entonces es mucho más fácil a través de la geolocalización tener claro cuáles son los espacios que están teniendo mayores dificultades mapear cuáles son los agentes comunitarios en este espacio es relativamente sencillo de poder hacerlo siempre y cuando las municipalidades también decidan tomar contacto nosotros en nuestro día a día cuando hacemos trabajo por ejemplo y nos tenemos que ir a las zonas de Jicamarca que son las zonas más alejadas y donde no hay un mapeo real lo primero que hacemos es preguntar aquí ¿quién hace? inmediatamente te mandan a una persona te dicen cuál es la casa te dicen cómo funciona y eso es algo que se puede utilizar yo creo que también se están buscando recetas muy específicas y muy claras de cómo lograrlo y hay muchos peros también en el proceso pero lo cierto es que lo principal es empezar a hacer y empezar a acercarse si ya tienen mapeados ya tienen geolocalizados los espacios en los cuales hay mayor pobreza o hay niveles de extrema pobreza esos son los principales lugares donde tienes que literal coger una cocina llevar ollas y empezar a cocinar y reparten y hacen filas y la comunidad te ayuda en la reorganización de las filas yo creo que lo principal ahorita y nuestra mente al menos si es que esto podría salir adelante es poder ayudar a que la gente no muera de hambre la subsistencia tiene que ser nuestra principal mirada no solo subsistencia en salud y por eso estamos cuidándonos muchísimo y quedándonos en casa pero también subsistencia a las personas que no tienen alimentos y yo creo que eso se puede fortalecer en el camino y se puede fortalecer en el proceso pero utilicemos la tecnología que tenemos ahorita yo creo que esa puede ser la mejor forma de poder lograrlo muchas gracias Rubén pregunta por acá ¿cuál va a ser el nuevo normal una vez que la gente regrese a trabajar? ¿cuál va a ser este nuevo normal que está en la mente de todos? ¿qué te imaginas que va a pasar en las empresas en las organizaciones? voy a utilizar una frase que ha dicho Raúl que es el miedo a lo invisible vamos a ser probablemente restrictivos con las salidas de los adultos mayores que vivan en casa con nosotros nuestros abuelos nuestros padres vamos a ser restrictivos con nuestros hijos por temor a que se contagien y nosotros mismos a los que nos va a tocar salir a la calle eventualmente a trabajar vamos a tenerle miedo vamos a tenerle mucho miedo a eso que no podemos controlar que no podemos ver esa amenaza que no podemos ver venir claramente las dinámicas sociales se van a alterar nosotros en la industria preguemos por supuesto de que no nos van a dejar operar con mesas y sillas nadie se va a poder sentar junto y por supuesto van a eliminar los aforos creemos que el delivery va a ser una boca de salida muy importante para que no solamente mi industria sino todas puedan seguir operando pero vamos a tener que comunicar muy fuerte con respecto a las medidas sanitarias que tomemos para dar o transmitir seguridad creo además que va a haber un problema muy serio con el transporte creo que el principal problema de quienes decidan o accedan salir a trabajar va a ser el miedo de contaminarse en un medio de transporte que no controlan y que se sabía era deficiente de hecho eso es uno de los principales temores que tiene mi equipo que me transmite mi equipo y que no podemos controlar estamos evaluando por ejemplo algunas alternativas tal vez contratar buses que hagan una suerte de ruta que permita que vayan subiendo en el camino y que disminuyan esa exposición al riesgo de contagiarse por medio de transporte público yo creo que vamos a vivir con miedo a todo nivel vamos a vivir algún diría estado de paranoia con respecto a la limpieza pero sobre todo los protocolos para regresar a casa y no exponer nuestro lugar limpio a que haya algún contagio Raúl ¿tú qué prevés? ¿cómo prevés? que va a ser el panorama político después de esta crisis que estamos viviendo tanto en el Perú está también hagamos un doble clic a eso y el mundo ¿qué te imaginas que va a venir después? pues yo quisiera creer que por lo menos en los países en los que se ha puesto de moda esto que estamos viendo será un golpe decisivo contra los populismos porque justamente los países que peor han manejado esta crisis son los países que han elegido presidentes populistas ahora he visto que Jair Bolsonaro está ya viviendo una crisis democrática gravísima enfrentado a Moro ha despedido a su ministro de sanidad o de salud en el momento de la crisis hay caserolazos diarios en el Brasil contra el manejo del gobierno de esta crisis está enfrentado a los gobernadores por lo menos de 24 estados del Brasil así que bueno nada esto lo que pasa es que tanto Bolsonaro como Trump como los líderes populistas a los que me he referido han llegado a la política y han irrumpido en la política con un manejo muy particular del discurso político la mentira el fake news ha sido empleado para convencer a las masas de cómo digamos dirigir su voto y votar por ellos el problema es que claro al coronavirus no lo puedes engañar con un discurso político o sea el coronavirus tiene que ser tratado científicamente ahí no hay fake news que valga la gente se va a morir eso es lo que pasa entonces yo creo que la realidad ahora está imponiendo un poco de sentido común y evidentemente en los países que se están sufriendo más espero que haya algún tipo de reacción ciudadana hacia el mundo de la sensatez en el Perú la verdad es que yo yo no veo muy claro el panorama porque creo que las elecciones en este momento las elecciones del próximo año quedan todavía muy lejos lo que sí siento es que se está produciendo un fenómeno muy particular porque el congreso que tenía un horizonte de acción relativamente breve de un poco más de un año ha visto incluso más recortado su horizonte de acción o sea este congreso prácticamente no puede sesionar prácticamente no puede hacer cosas porque el coronavirus se lo impide y lo que me temo es que las medidas que está lanzando el congreso digamos apurado por alguna urgencia de protagonismo que no puede tener porque no puede estar en entrevistas y no puede sesionar pueden ser muy perjudiciales el congreso está amenazando contraerse abajo la reforma política el congreso bueno hombre esto que estamos viendo de 10 congresistas contagiados de coronavirus porque contravinieron las indicaciones sanitarias revela claramente una irresponsabilidad y un pésimo ejemplo y yo creo que ahí hay de alguna manera un congreso que está un poco desubicado y que es de alguna manera imprevisible y que está tratando ya de sembrar digamos en el debate nacional la posibilidad de extender su periodo de funcionamiento hasta más allá del 28 de julio del próximo año no creo que estas cosas prosperen pero de todas formas creo que hay ahí iniciativas peligrosas sobre las que tendríamos que estar atentos ¿no? y tú Rubén ¿prevés que después de toda esta crisis la imagen del empresariado cambie de alguna manera? ¿prevés que haya un mayor involucramiento y mayores alianzas entre el empresariado la sociedad civil el sector? Sí, sin duda sin duda mira de hecho de hecho algo que creo que va a cambiar que va a ser importante va a ser como te decía no solamente la imagen del empresariado en términos de su involucramiento con esta crisis y de cuánto más aportó para que esta se solucione lo antes posible pero si no el cambio en los métodos en las formas de comunicación con su equipo ¿no? de hecho algo algo que sirve mucho me ha servido mucho es el involucramiento de mis colaboradores o mis empleados en los números de la compañía ¿no? o sea que ellos que ellos vean cómo es que se va contrayendo la caja que ellos sepan cuál es el impacto que tienen las decisiones de la compañía sobre el capital sobre los préstamos que van entrando para que ellos mismos tengan ingresos es clave ¿no? hoy día creo que lo que ha pasado es que durante mucho tiempo hemos subestimado al empleado y hoy hacerlo partícipe de las decisiones y sobre todo de los procesos racionales dentro de las empresas es crítico para que nos perciban de otra manera ¿no? Sara pregunta Diego Rodríguez ¿cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías o las herramientas digitales en el sector salud? sobre todo tratando con las poblaciones más más vulnerables Mira Ivo puedo responder desde el primer nivel de salud yo entiendo que en los niveles más altos es un poco más complejo porque ya estamos hablando de operaciones donde obviamente la tecnología o las herramientas no funcionan pero algo que ya se empezó a hacer hace un buen tiempo por ejemplo la maternidad de Lima tiene un nexo con absolutamente todas las maternidades que hay en el en el país y es que hacen muchas teleconferencias en las cuales personas en distintos lugares del país pueden pedir recomendaciones a médicos especialistas que quizás solamente están en Lima yo no iría tan lejos además en nuevas tecnologías porque por ejemplo nosotros lo que hemos hecho simplemente teniendo una aplicación de Whatsapp es decir una aplicación que las personas pueden bajar y en muchos casos les vienen como datos gratis es hacer atención a distancia de niños pequeños esencialmente para identificación de riesgo y ahorita estamos trabajando con alrededor de 7000 familias por ejemplo que no es un número enorme pero es un número consistente para el equipo que somos que no es un equipo grande pero tienes que tener muy claros los protocolos entonces ¿para qué es este espacio? ¿es un espacio en el cual las familias vienen a hacer un montón de preguntas o ¿qué tienes que priorizar? nosotros por ejemplo priorizamos el tema de la subsistencia en la salud entonces si vemos que hay alguna familia que está en una situación grave de salud entonces ahí le hacemos una atención un poco distinta y tenemos que tener protocolos muy claros para eso algo que no sé si es interesante pero al menos que por ejemplo nos ocurrió ayer es que uno de los la organización con la cual estamos trabajando comunitaria que nos está ayudando a llevar las donaciones a las zonas altas una de las personas que participa en ese grupo tiene un recién nacido nació hace creo que cinco días y ha nacido con una malformación severa que es un problema para la salud para la subsistencia de todas formas pero hay cosas que pueden hacer en casa entonces inmediatamente partimos de quienes nos estaban ayudando con las donaciones alimentarias se hizo el nexo con el centro de salud y desde el centro de salud inmediatamente una asistencia de lactancia y una enfermera tomaron contacto inmediato con la familia para saber cómo ayudarlos si es que teníamos algún material que ellos podían necesitar y que los vinieran a buscar entonces yo creo que hay formas de hacerlo sin ni siquiera pensar en aplicaciones muy grandes ni en pensar en inversiones grandes sino con lo que tenemos ahorita nosotros no tenemos un presupuesto grande no nos hemos podido lanzar a hacer una aplicación pero dijimos con lo que tenemos qué hacemos y con lo que tenemos estamos haciendo y tenemos familias que todos los días nos escriben a las cuales se les puede guiar en temas alimenticios etcétera qué logramos y a partir de eso ver ok hay cosas que no estemos logrando y a partir de eso pensar en nuevas tecnologías o en herramientas pero utilicemos lo que tenemos ahora y utilicemos además cosas que no generen un gasto extra en las familias hay personas que pueden tener planes ilimitados en sus celulares pero hay muchas personas que no entonces cuáles son las aplicaciones que por ejemplo no generan datos extras y empezar a utilizarlas de una forma mucho más educativa no solamente un tema de diversión de entrar al Facebook para revisar sino cómo utilizo esta plataforma para poder educar a las personas que podrían estar requiriendo algún tipo de información Muchas gracias la verdad que estoy recibiendo un montón de preguntas de la gente claramente hay gente que está muy conectada con la conversación que estamos teniendo y realmente están apreciando muchísimo todos los consejos y la mirada que están teniendo no solamente de los sectores específicos que manejan sino esta amplitud con la que también están explicando los temas Rubén me hace una pregunta específicamente para el tema de restaurantes y qué recomendación tú le podrías dar a otros a otros restaurantes para sobrevivir en esta situación tan compleja donde hay tantos miles de trabajadores de restaurantes que están ahora paralizados qué recomendación le darías a otros restaurantes en Lima mira en primer lugar procurar por todos los medios no sacrificar a tu equipo si bien es cierto ahorita estamos en un periodo muy difícil el equipo va a procurar por todos los medios ayudarnos a que la empresa subsista y como en el discurso del día de ayer el presidente ya nos dio luces acerca de que la industria podría liberarse a través del delivery que recomendaría yo en este momento que trabajemos mucho de la mano de los gremios sobre las comunicaciones que son públicas para que para que esas puedan cumplir con protocolos que nos ayuden a a garantizar el delivery de alimentos vamos a tener que empacar al vacío vamos a tener que asegurar la manera como transportamos los alimentos y probablemente utilicemos a mucho de este personal que antes servía en las mesas para hacer el delivery yo particularmente creo que eso va a dar una gran muestra de garantía de que la cadena de salubridad va a salir del local y va a llegar a la puerta del consumidor vamos de alguna manera asegurándole que no ha habido más intermediarios tocando esa bolsa por lo menos muchísimas gracias Sara preguntan desde Puente Piedra dice Marisol Cerrón que tenía programado realizar un taller de capacitación técnica y entrenamiento para 20 personas en Puente Piedra ¿cómo se puede hacer eso? ¿cómo lo están haciendo ustedes ante esta coyuntura? ¿cómo se puede capacitar a personas dada la situación que estamos viviendo? Yo creo que en temas de capacitación técnica es muy parecido a lo que está ocurriendo a nivel educativo de nuevo hay que ver además con capacitación de qué tipo de capacitación técnica porque hay cosas en las cuales es un poco más complejo imaginemos costura por ejemplo las familias no necesariamente tienen una máquina de coser en casa con la cual puedan empezar a trabajar yo creo que cortando la cuarentena habrán algunas actividades que van a poder hacer como por ejemplo dar en préstamo una máquina de coser a un joven que se está capacitando para que la tenga en casa aprenda cuando termina la regresa basado en la confianza en realidad creo que hay que empezar a confiar en el otro para poder lograr esto y lo otro es que hay una cantidad pero un sinfín de plataformas gratuitas que te permiten subir contenido de aprendizaje nosotros trabajamos en educación inicial entonces ya creo que todos ustedes podrían imaginar lo caótico que puede ser para una profesora de educación inicial pasar de estar en sus rutinas y en sus sectores y en sus espacios maravillosos con los niños a de la nada de estar frente a una computadora donde esto no tienes a tus niños y no tienes cómo atenderlos ahí hemos encontrado formas distintas en las cuales hemos podido ir haciéndolo desde videos que cada profesora por ejemplo se iba haciendo y lo iba mandando a los alumnos y luego les pedíamos a ellos que nos envíen evidencias de las cosas que iban haciendo hasta ahora haber creado por ejemplo tres páginas web en una plataforma de gmail que te permite tener sites donde tú puedes colgar videos en youtube los linkeas los pones como enlace y te salen realmente páginas que te permiten mostrar además que estás poniendo el empeño en asegurarte una plataforma de calidad para las personas yo creo que hay que perderle el miedo a la cámara yo principalmente no me encanta estar frente a la cámara pero creo que hay una forma en la cual podemos asegurar la educación en este momento es asegurar los mejores contenidos y ahí es sentarte realmente frente a tu cuaderno o a la pared en la cual deseas hacer el prospecto de tu clase y pensar tengo 30 minutos de estos 30 minutos ¿cómo puedo generar participación? ¿cómo puedo generar engagement? ¿cómo puedo generar que lo que quiero decir que no es el momento perfecto es decir no voy a poder distribuir el 100% pero ¿qué es lo esencial? ¿qué es este 20 o 30%? y distribuirlo y ponerlo en plataformas de pago o sin pago ahí ya es decisión de cada uno y de cómo lo quieren manejar pero creo que hay formas muy fáciles de nuevo de utilizar la tecnología para eso sin que nos genere un costo y de nuevo y hacerlo de una forma muy profesional uno puede empezar con primeros borradores de videos que son sencillos puedes hacer encuestas en línea que además estudiantes pueden llenar yo creo que esta va a ser la educación del futuro creo que tenemos que empezar a pensar en que vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo virtual y lo presencial y entonces este es un momento de exploración y yo creo que eso también es algo súper importante para quienes emprenden y para quienes tienen empresas en las cuales tienen un equipo que está haciendo cosas en este momento es darles la autonomía para poder crear darles un norte hacia donde quisiéramos ir pero decirles intenten si no funciona no funcionó y tenemos que intentar otra cosa creo que es la única forma de encontrar el resultado perfecto nosotros lo que tenemos ahorita no lo teníamos hace un mes y medio y probablemente lo que logremos hacer en dos meses sea bien distinto a lo que estamos haciendo ahora pero este tema de probar y de intentar es la única forma de poder encontrar una opción que sea la correcta para tu institución y también para las personas para las cuales estás brindando el servicio Raúl como última última pregunta ¿el Perú va a ser un mejor país después de esto? Es una pregunta compleja oceánica que necesita una fuerte dosis de futurología yo no sé si las personas vamos a cambiar mucho te soy sincero no sé si las personas codiciosas van a dejar de ser codiciosas repentinamente o la gente que ya era generosa va a dejar repentinamente de ser generosa o se va a volver más generosa lo que sí sé es que si no lo hacemos estamos muertos lo que sí sé es que digamos la naturaleza nos ha dado una lección en este mes y medio probablemente que estamos confinados reconquistando los espacios que durante años nosotros le fuimos robando y renovándose a una velocidad absolutamente vertiginosa en nuestra ausencia y lo que creo también es que el cambio no creo que vaya a ser un cambio repentino abrupto es decir este mundo va a seguir siendo el mundo que conocíamos de antes de la cuarentena cuando salgamos de la cuarentena probablemente algunas cosas se aceleren probablemente algunos procesos sí que cambien pero serán digamos algunas cosas muy concretas y específicas en algunos sectores lo que sí creo es que a pesar del pesimismo y a pesar de los momentos que de digamos adversidad que nos toca vivir el mundo sí que evoluciona para mejor o sea los seres humanos vamos transformándonos y vamos cambiando y vamos descubriendo a veces sin querer el mejor camino para hacer las cosas ¿no? yo no quiero imaginarme lo que hubiera ocurrido si el coronavirus hubiera atacado a la humanidad en 1850 por ejemplo ¿no? lo digo no solamente digamos por los efectos médicos sino también por los efectos económicos ahora tenemos mecanismos económicos que no teníamos en ese entonces que nos permiten digamos minimizar al máximo los efectos de una crisis de esta magnitud de un parón de esta magnitud ¿no? no se diga ya la evolución de las vacunas y el desarrollo de los tratamientos más modernos ¿no? de las unidades de cuidados intensivos de los ventiladores esto habría sido un holocausto realmente si no si hubiera ocurrido digamos hace 100 años un poco más entonces yo yo creo que el mundo lenta paulatinamente y de alguna manera casi desapercibida va transformándose y va mejorando que esto acelere ese proceso de transformación probablemente pero no creo que lo vayamos a notar de una manera absolutamente radical y dramática cuando salgamos de la pandemia muchas 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 gracias por esta tan tan interesante conversación realmente les quiero agradecer mucho por haberse tomado el tiempo gracias Rubén gracias Sara gracias Raúl por esta por este pantallazo de sus sectores y del Perú en general veo mucha interacción acá en el chat eso creo que quiere decir que la gente ha estado muy conectada escuchando cada palabra para mí es un gran placer compartir estos estos minutos con ustedes y bueno me quiero despedir de todas las personas que nos han estado escuchando gracias por por soportarnos por una hora ojalá ojalá que esto haya sido ilustrativo que hayamos podido compartir con ustedes ideas acerca de lo que está pasando y sobre todo lo difícil que es el ejercicio de liderazgo en un momento como este y como la empatía yo vuelvo a esta palabra tan importante la empatía esta capacidad de ponernos en los zapatos de los otros es tan importante en un momento como este es un momento duro es un momento donde hay personas que la están pasando muy mal y creo que es fundamental que nos aferremos a esa empatía para poder salir adelante e ir construyendo una sociedad más unida y más solidaria así que muchas gracias por estar con nosotros y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto un abrazo chao chao gracias chao chao